Y tres concejales que integran la Comisión Primera siempre abandonan el recinto cuando se convoca a sesión para estudiar el proyecto del Superávit. Comunidad hace un llamado a los entes de control para que los pongan en cintura. Así fue como inició la sesión de la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca para estudiar y debatir la modificación del presupuesto del municipio capital. El presidente de la Comisión dio un receso de 15 minutos para que llegaran los demás integrantes. Luego de los 15 minutos dados por el presidente de la Comisión Primera del Consejo de Arauca, solo llegó la concejal Liliana Sánchez, pero no hubo corum para iniciar la sesión. Presente. Omar Sánchez Rodríguez. Omar Sánchez Rodríguez. Omar Sánchez Rodríguez. Omar Sánchez Rodríguez. Presente, señor presidente. Informo, señor presidente. Los concedentes a los pacientes. Daniel Pérez Linares y Marilena Sánchez ausentes. Unisista andando por sobre las categorías que han de la prescaba. Secretario, no hay un coche que son sesiones de sesión de la comisión de la comisión de la comisión de la Comisión Primera del Consejo de Arauca. No ha iniciado a estudiar el presupuesto. La verdad, responsablemente, desde el día de ayer se ha solicitado abrir Comisión Primera. Ayer no hubo corum de historio, por tal motivo se cerró la sesión. Hoy también, sorprendentemente, los demás concejales de la Comisión Primera no han acatado el llamado. La verdad, pues, yo hago mi trabajo como presidente de la comisión, convocando a estas sesiones. Esta es la segunda vez que los concejales Santiago Díaz Ray, Fernando Corce y Andrés Carvajal abandonan el recinto sin ninguna explicación. La comisión la integramos el concejal ponente, Liliana Sánchez, el presidente Daniel Linares, vicepresidente el concejal Corce, el concejal Andrés Carvajal y el concejal Santiago Díaz. De verdad, desconozco los verdaderos motivos por los cuales ellos no estén aquí en la sesión. La comisión primera es la encargada de estudiar el proyecto de la modificación del presupuesto que presentó la Administración Municipal. El viernes, si no estoy mal, radicamos un oficio a la Administración Municipal donde hacíamos unos requerimientos, el cual, pues, no ha llegado. La verdad, entiendo, de pronto, la preocupación de la comunidad y de la ponente de darle trámite a este proyecto, pero la verdad yo creo que tenemos los días, ella tiene también los días, porque ella tiene diez días para presentar su ponencia. Entonces, estamos dentro de los términos, estamos dentro de la normatividad y creo que, si bien es cierto, necesitamos, como comisión primera, saber esos requerimientos que, por parte de la Administración Municipal, entonces, pues, yo creería que muy seguramente en estos días nuevamente, y como presidente, nuevamente voy a estar convocando a la comisión. Aquí estoy, se está cumpliendo con el reglamento interno, se dieron los quince minutos para que llegaran, no llegaron los concejales, entonces, pues, ya es responsabilidad de cada concejal que asista o no asista a la plenaria, a la comisión. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que, al parecer, los tres concejales no han llegado a algún acuerdo con la Administración Municipal para el estudio de este proyecto, ¿será que predomina más los intereses personales de cada uno de estos tres concejales o el beneficio de la comunidad?